Las 5 fobias más raras y extrañas del mundo Las 5 fobias más raras y extrañas del mundo Las 5 fobias más raras y extrañas del planeta Aquí es donde pasé los primeros 9 meses de mi vida Hasta que... Respira, 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 tranquila, no pasa nada, respira A partir de entonces me educarían para convertir la frase del mundo Vale, debería de existir la M-fobia Miedo a abrir un vídeo de M por no saber lo que pueda salir de ahí Sí Después de toda esta intro ya no sé qué decir, la verdad Pues podríais empezar ya con el número 5 Hay muchas fobias comunes que ya todos conocemos Como la fobia social, la homofobia, la xenofobia, la claustrofobia, la microfobia, la racenofobia, la aerofobia Pero también hay otras fobias más raras que no todos conocerán Pero M, ¿qué es una fobia? Me alegra que lo preguntes, querida desconocida La fobia es un trastorno de ansiedad causado por un miedo irracional a algo Queriendo evitarlos para no sufrir malestar Por ejemplo, si tienes fobia social, rehuirás a las personas Si tienes aerofobia, evitarás subirte a un avión Pueden existir tantas fobias como personas Oh, eso pone aquí Y es que te puedes crear hasta tu propia fobia Paso número 1 Cogemos una palabra y la colocamos aquí A continuación de esta, le colocamos la palabra fobia ¡Y listo! ¡A disfrutar de tu nueva fobia! Pues venga, que había venido arriba con el tema y ya puedo empezar con el número 5 Estoy eufórico Aunque no lo queráis, estoy... Eufórico Número 5 Tripofobia Miedo a las tripas No, miedo a los agujeros Estas personas manifiestan pánico, náuseas y sudores fríos cuando ven agujeros pequeños y juntos O las cosas que contienen los agujeros Como los agujeros del panal de abeja o los de un ladrillo Pero cuidado Que no hay que confundir el tenerle miedo que te pueda picar una abeja que haya en ese agujero Que tenerle miedo a ese agujero Es distinto Realmente dudo un poco con esto Ya que si a mí me ponen un agujero y me dicen que meta la mano yo sería incapaz Así que eso contaría como fobia No sé Sé que desde que he dicho la palabra agujero habéis pensado mal Así que os dejo con este pequeño corto de amor Cariño, tengamos un hijo Sí Cuando quieras amor, estoy lista Base central ¡Una abujero! Abortar, misión, evacuar Mientras tanto en la página Pues nada, otro mes que no viene nadie Destruación va Número 4 Hipopotomonstruosesquipedaliofobia Miedo a las palabras largas Me ha gustado hasta a mí decirlo Parece que lo hayan hecho para joder Ya me imagino los que pusieron el nombre a esta fobia Cada vez son malas personas a las que aterran las palabras largas y complicadas Deberíamos ponerle ya un nombre a esto ¿Qué tal si le ponemos una palabra corta para que la persona que quiere informarse sobre su problema no sufra? ¡Qué despedido! Vamos a inventar una palabra larga que se joda Aquí la persona procura no pronunciar dicha palabra Esto suele ir acompañado de timidez social Y miedo a quedar en ridículo ¡Has dicho culo! jajajajaja Número 3 Genofobia Miedo al sexo A la idea de tenerlo Puede llegar a niveles altos de ansiedad Pudiendo dificultar las relaciones sentimentales que llega a tener Así que estas personas recurrirán a la sexualidad Pero a ver Sé que es algo raro Pero diré que todo niño ha tenido miedo a eso en algún punto de su vida ¿no? Diría que yo lo tuve Espera A ver, si voy a ser asesual, y no lo se Vale, voy a hacer un test para ver si soy asesual Y me quito de dudas Mmm, totalmente Sí, pues no Uff, nooo, está bien Pues posiblemente, no del todo No, no, oh Mirad esta pregunta, y es algo que me llama bastante la atención la verdad Perdonadme si no es así ya que no conozco los comportamientos humanos Pero desde mi punto de vista En lo que yo he experimentado Cuando la gente suele ver un cuerpo desnudo actúa como Oh, madre mía Oh, ah Bueno, vosotros lo habéis entendido, ¿no? Se me había un poco, pero... Me resulta curioso porque yo no lo suelo sentir así Vale, me estoy diciendo a mí mismo que sea sexual Ya puedo dejar el test También me pregunto si los que practican dibujo artístico sienten esas cosas Ya que normalmente hay un modelo o una modelo que está desnudo No tiene por qué, pero también los hay Y me pregunto si ellos piensan en eso, sienten eso cuando ven ese cuerpo desnudo Porque como veis los modelos están la mayoría desnudos Y por eso lo tenéis pixelado Voy a pixelar yo también por si acaso Ya está 72 de 100 Si has tenido una puntuación de 60 o más Eres asexual Anda, pues soy asexual Me ponen las A Y aquí estamos hablando de temas sexuales Número 2 Miedo a las erecciones En efecto Que tenga miedo de letras largas pues se puede llegar a comprender Pero de una erección, no me lo habría imaginado la verdad Espero que esta fobia le ocurra más a las mujeres Que será lo más comprensible Porque si también le ocurre a los hombres se va a llevar un gran susto cada mañana Número 1 Sonnifobia Miedo a dormir Este me ocurre de vez en cuando Para algunas personas irse a la cama puede ser un horror A cada uno le afectará de una manera diferente Ya sea por pesadillas Parálisis del sueño O por el mero hecho de cerrar los ojos Pudiendo llegar incluso a desarrollar distintos problemas mentales ¿Qué? ¿Problemas mentales? Vale, eso explica por qué mis videos son tan raros a veces Si os ha gustado este video Si os ha gustado este video, pues un besito hola guapa